Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en la décima parte de Moving Out, jugando el DLC de Movers in Paradise. Entrado. En el último episodio, ¿perdimos el oro? Sí, miserablemente. Y estamos al Forgotten Pirate Parley. 22 objetos, 3.30 perros. 3.30. Mucho booty. Mucho booty. Hay que usar esas como góndolas, claramente. Obviamente. Ah, sí se abren, ok. Pujo, qué pedo. No mames, qué pedo con este nivel de mierda. Y luego la ballenita ahí, echando el geyser también. No, pues sí. No, pues sí. Este nivel de DLC. Ya eres experto, ¿no? Ya le sabes. Pues experteale. Experteale. Ándale, perro. Yo me meto. Ahí te vas, chaps. Adiós, chaps. Estos son de uno, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente son de uno, sí. Pero it's a lie. Voy ahí arriba. Quédense ustedes ahí abajo. Yo voy ahí arriba a ver qué hay. Oye, ¿cómo lo hizo? Ya, yo está bien. Me voy con él, ya. Ya, vete con él. Sí, ya. Che, cofre, Houdini. You never take me alive. Creo que sí, es de a uno por uno. A menos de que lo arrojes, no da como tiempo de... Sí, de pronto. ¡Presto! Estoy libre. Aquí falta un zip line, pero al revés. Alguien soltó un gas. Supongo que es común en la profesión. Sí. No por nada me llaman fart. Me dicen que soy un fart. Ah, shit. No me dicen fart nada más por días. Sí, nada más por qué. A ver, cállate ya, chaps. Tengo una idea. Ok. Ah, buena idea. Enviénse los paquetes. Ustedes que son dos perros. Es que este zip line debería ser al revés. El que está acá arriba. Ahí va otro, chaps. No sé, para bajar. Échamelo, échamelo. Done. ¡Uy, güey! ¡Ah! A ver. Ah, mira. Así llegan. Alguien agarre mis cajitas, ¿no? Porfa. Es lo que estamos haciendo justo de este lado. No. No. Se fueron. ¿Por qué se fue? Ahorita la agarro. Agarra la chiquita, ¿no? Perfecto. Y ya. Ay, no, minche. Mástil, estúpido. Vamos por el... Ahí está, chaps. Vamos por el... Como se llama, el sillón. Ah, voy. Aquí. Ah. Hay que lanzarlo. Sí. Ay, pues ya ya no, chaps. Voy a echar más cajas, ¿ok? Perdón. Ya está. Nice. Voy por la caja. ¿Qué? 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 Ok, me voy con ese. Sí, échale la mano a ese más bien. Vete llevando uno de los cofres, ¿no, chaps? Sí. Y va a la última cajita. Perfecto, muy bien. Ok, voy por el último cofre de acá. Y nos falta algo. Ya no llegamos al oro, pero bueno. Hay que lanzarlo, chaps. Sí. Ahora, al otro lado. Espera, espera, espera. Es que si no me iba a llevar esa cosa. Hay que hacer lo mismo que lanzarlo. Bellísimo. No estuvo tan cabrón, no estuvo tan cabrón. No estuvo tan cabrón, no. Se veía más complicado. Adiós, Rafa. Adiós. Cerca, estuvimos cerca. From downtown, whatever that means. Si se me hubiera ocurrido lo de aventar cajas antes, igual y si lo hubiéramos logrado. Sí, también se me hubiera ocurrido a mí poner los cofres y que Rafa los recibiera nada más. Eso. Crashed cargo, ¿qué? Clearing, clearing. Cinco minutotes. ¿Qué es eso, rojo? Jetpack. ¿Qué es eso, rojo? Ah, no, es parte de lo que tenemos que llevar. Ok. Ah, ese cañón se ve pesado. Hay que poner la escalera ahorita. Oh, boy. A ver, alguien écheme la mano con la escalera, ¿no? Yo me tengo que poner acá. ¡Ups! Caja. Bueno. Creo que no hay tanto problema. Ahí. Ahí está. Entonces ya tenemos puentecita, güey. Chimba la mano con esto, chaps. Ahí, déjalo. No creo que... Sí, parece que no funciona, sí. ¿Será con la escalera? ¡Oh, shit! No, ¿verdad? No, ahí está. Así funciona. Así. Nada más bájalas, nada más bájalas. Eso, nada más ponte tú. No llegaba bien. No, espera. Uy. Ok. Vale, pues vamos por más mierda acá arriba. Ahí va. Hay algunas cosas de dos. Toma, chaps. Cosas de uno, a ver. Ok. ¿Estos tanques se pueden aventar, güey? No lo sé. No dice que sea. No dice frágiles. No lo muevas, no lo muevas. Déjalo ahí. No. No se pueden aventar. Hacen eso. Ok. Bueno, ahorita me llevo eso. Les puedo echar cajas ahí donde está la escalera, ¿no? Ajá. A ver. ¿Este es de dos o es de uno? Ese chiquito creo que es de uno. Este puedo yo. Ahí está. Y me voy a empezar a llevar los tanques. Entonces, eso ya son todas las cajas. ¡Ay! ¡Ay! Y acá ya hay mucha mierda de dos. Ahí, de hecho, donde está el chaps, echarle la mano. Sí, aquí necesito. A ver, vamos. Sí, por eso puse la... La escalera. La escalera. Porque... Nice. Bien hecho. Vamos. Tírate, chaps. No pasa nada. Es lo que intento. ¿Qué hace esto? ¡Adiós! ¡Ay! ¿Qué hace esto? Este. Ah. Llevámonos este, Adrián. ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Qué chingados! ¡Wow! ¡Oh! Eso no. No sé qué yo. Ese sillón, ese sillón, ese sillón. Voy, 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 voy. Ahí está. ¡Salta, chaps! ¡Salta, chaps! ¡Salta, chaps! ¡No, por favor! ¡Sacrificate para el equipo! No sé, haz lo que sea. ¡Let yourself go, man! Ya, sáltate. ¡Ay, por favor! Y de nuevo. Ahí les va el cañón. Ahí está. No mames, este nos costó mucho. El jacuzzi va a estar vergas, güey. A ver, échame la mano con el cañón. Sí, voy, voy. Hay que ponerlo ahí. Ahí, ¿dónde? No se puso bien. Sí, sí, pues. ¿Suéltalo? Ahí va. A ver. ¡Uy! Está súper precario este desmadre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La escalera! ¡Sálvalo ese! ¡Sálvalo! ¡Sálvala! 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 ¡Sálvala el cañón, el cañón, el cañón! Voy, voy, voy a ver ese. ¡Sálvala el cañón, el cañón! ¿Ya lo tienes? Ok. Ok. Ahorita ponemos la escalera. Ahí está, ahí está. Ahí está. Suéltalo, suéltalo. Ahí está. Hay que ir por la escalera. ¿Vas a ir en tu botea? Espérame, espérame. Ok. Ojalá más la escalera, ¿no? Está como muy precaria ahí. Ahí está. Ok. Se está moviendo la escalera. Sí, I don't know, güey, man. Igual tiene que estar en las pinches cosas estas. Ahí está. Ahí está. ¿Salta? Va, perros. No mames, qué espalda. Y todavía falta otro así, ¿eh? Faltan dos así, güey. Faltan dos así. No, 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 no. Ay, no manches. Silver. Ok, vamos por la joya. ¿Qué es esto, por cierto? Ah, mira. Muy bien eso. No, nos quedamos... ¿Quieres arrojarlo? La joya no se puede, ¿no? Ya están. ¿Qué pedo, chaps? ¿Qué pedo, chaps? ¿Qué pedo, amigo? Yo no soy el que inició el desmadre. Ahora hay más. Y nos falta el jacuzzi. Esta no la podemos arrojar, ¿no? No, seguro se rompe. ¿Qué hace esta palanca? Sube y baja el... Podemos echar el jacuzzi si quieren por el turbo que hice. No. No, ahí se les echas tú. Está bien. Hagámoslo del modo aburrido. Vete, chaps, vete, chaps. Vete, chaps, vete, chaps. Bien. Arrójamelo. Así. Tenemos que arrojarlo. Está muy gordo. Sí, está muy gordo. Como guante. Como guante. No usas los breaches. ¿Cómo no usas los...? ¿Cómo lo haces? Como puro geyser. Y alguien lo cacha y así se rompe la columna. Lo tengo, lo tengo. Mr. Spathaway. Se ve que este va a estar pesado. Sí. Ah, cangrejos. Bad plant. ¿Cómo funciona esto? Dios mío. Ok, Rafa y yo movemos estos dos sillones que están al inicio y tú vete trayendo cosas de uno, ¿no? Sí. Hay una tape allá, de hecho. Vámonos, chaps. ¡Pinche lana cabrona! ¿Qué pedo? No sé. No, necesita más de una persona. A ver. ¡No mames! ¿Se la comió? ¡It crushes, man! ¿Qué es eso? Ok, mantengámonos alejados de las dianas. ¿Pero cómo te mantienes alejado de esa? Pues así. ¿Así cómo? Este... A ver, tú, Ezequiel. Ok. No, nomás, ¿no? Arrojarlo. Tienes que arrojarlo, güey. You have to throw shit, man. O sea, es arrojándolas. No, arrójalo, güey. Yeah, you're fucked, man. You're fucked, man. ¿Sabes qué? Rehicimos este. Sí. A ver, déjame probar la teoría. Vamos a probar con el otro sillón. A ver. Se arrojaron las cajas, jalan chido, ¿eh? Yo me quedo aquí. Tapo el hoyo. A ver. No, no, espérate. Ahí. Vamos a arrojarlo desde aquí. Un poquito más hacia... 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 Ahora tú. Más para acá, más para acá, más para acá. Tranquilo. No manches. Oye, ¿qué te pasa? O sea, es rápido. Si la piensan mucho, you're fucked. Debe haber otra forma. A ver. ¿Se podrá arrojar desde acá? Esa roca que está ahí como rosa, ¿no la pueden mover? ¿Así como para tapar el hoyo? No. No, está raro esto. Una, dos, ya. No quiero agarrarlo. Rápido, rápido, rápido. Ay. ¿Cómo se rompió? No sé. ¿Se rompió? Sí. No, 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 espera, espera, espera. Vámonos un poco más para acá. Rápido. Corre, 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 corre. Una, dos, ya. Ah, ya. Solo sale cuando tiene esos pétalos, mira. Sí. No, la va a agarrar. No lo hizo. Yo digo que reiniciemos. En este nivel ha sido una porquería. Está bien. Ay, perdón. Restart. Restart. A ver. El mismo plan, chavs. Nada más hay que tener cuidado que no tenga florecitas esa madre y ya. Espera, 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 sí. Espera, 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 espera. Ya. Vamos. Ahora. Corre, corre. Hasta el fondo, hasta el fondo. Eso. Espera. No. Cuidado. Ya suéltalo, ya. Ya valió. Ya, ya, que se lo lleve. Cuidado. Sí, para. Más para acá, más para acá, más para acá. Ten cuidado, huele el miedo. Ahí está. ¿Por qué se rompió la otra vez y ahora ya no? Creo que se va rompiendo el escenario. Ah, ok, con el tiempo. Con el tiempo, sí. Oh, no. No, no te fijaste. No, no, yo no estaba moviéndome. Bueno, pues mientras estás. Good. Oh, chaps. Hasta la vista. Uy, ja, 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 te quedaste sin tu cena. Ah, me caí. Ah, otra vez. No. No, ahí tienes que arrojarlo. Si no lo arrojas, se la va a comer. Rápido, 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 rápido. ¿Cómo vamos a hacerlo con esto? Híjole. ¿Cómo vamos a hacerlo con eso? Ya se abrió un atajo, ya se abrió un atajo, ya se abrió un atajo, ya se abrió un atajo. Ah, ya, ya vi. Aquí, mira. Aquí. Sí, ok. Agárralo bien, chaps, de la esquina. Ya. Vamos. Espera, espera, espera. Ya. Cuidado, eh. Espera, todavía no, todavía no, todavía no bajen. Van. Esa cosa es horrible. Esa cosa nos va a meter el pie el rato. Vamos a tener que empezar a lanzar ya. ¿Qué más hay? Ok. Tíralas. Tiene que ser por acá. Por la derecha. Ah, fuck. Por acá, chaps. Ahí te va. Ah, ok. Llego hasta allá. Bueno. Voy, voy, voy. Ve por la atrás, ve por la atrás. Cuidado. Ahí está tu atajo, chaps. Ah, le pueden pegar a la hierba, eh. Ah, claro, con cuadro. Se me había olvidado eso. Vamos por este sillón, ¿no? O bueno, vamos por los que están acá arriba. Sí. Creo que ya nada más faltan puras cosas de dos. Ajá. Ah, shit. Hay que lanzarlo. Ajá. Ahí está, perro. Chale, la mano al chaps. ¿Qué más falta? Esa de ahí. Es de dos también. Hay algo ahí abajo. Espera, espera. Espera, 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 espera. Ah, mira. Aquí hay una mierdita de uno. Falta nomás el sillón. Sí cabe, sí cabe. Ahorita ves. Sí entra, perro. Sí entra. Sí entra. Chale. Ok. Bronce, güey. Bronce, sí. Este nivel nos va a pulir. Sí. Ah, maldito Lemur. Le pegaron al chaps. Le pegaron al chaps. Chaps is down. Chaps is down. Espera, espera, espera. Pégale, pégale, chaps. Pégale, pégale, chaps. Ahí está, perro. ¿Cómo no, güey? Ahí está. ¿Qué? Ah, el sillón, el legendario sillón. No sé qué encontramos. Este estuvo perro. Sí. Sí. Ah. Ah, ok. Continúa la historia. Sí. Oh, Dios mío. Esto. Sí, se nos ha olvidado. Podríamos pegarle. Podríamos pegarle a las cosas. Snip, snip. El great uncle. La, la... ¿Cómo se llama? El delirio colectivo de estos personajes está cabrón. Sí. Ok. Hay que llevarse el great uncle. Sí. Y un tostador. For good measure. Solo porque, porque no. The real adventure begins. Ajá. Estamos muy felices. Hasta la vista. Caras de nalga. ¿Estás diciendo que mi jefe es malvado? No permitiré que nadie diga eso de mi jefe. Me hace mover cosas y soy muy feliz. Pues, igual y... ¿Dejamos aquí el episodio o...? Sí, yo creo que sí. Porque estas están largas. Entonces, banda, aquí vamos a parar con la parte 10 de Los Gordos Juegan Moving Out. Continuamos en la tercera. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran... Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.